Hola que tal amigos soy Julián de TROINOLOGY, bienvenidos a este nuevo vídeo en donde Voy a hacer un ajuste, si, en una posición que tengo en este momento, inicialmente esto es en el XLU, si, en el sector de utilidades y te tengo Inicialmente tenía un STRANGLE, si, tenía mi PUT Justo acá, y mi CALL la tenía, pues, básicamente una desviación estándar también, el precio estaba situado en el medio Luego de la Gran caída que tuvo ayer en el mercado, pues, de alguna manera El precio se acercó, si, mucho a mi PUT, por lo que tuve que Hacerle ROLL a la CALL, si, cerrarla y abrir una más cerca creando este Pequeño rango, ok, actualmente, pues la posición es perdedora Sí, pero se encuentra todavía en el RANCO, ok, está justo en el medio de mis RANGLES, ya quedó pequeño En RANCO, mi BREAK EVEN hacia abajo está alrededor de 55 55.5, y hacia arriba en 62.5, más o menos, ok, este sería mi 55.5 y 62.5, si miramos el gráfico, todavía tengo 55.5 por acá, si, 62.5, todavía tengo este amplio RANCO, ok Pero, pues, aprovechando que está en este momento el precio justo en el centro, veo la posibilidad de hacerle un ROLL SIGUE EN TIEMPO SIGUE EN TIEMPO Por, en este caso sería 52.5, si, dos dólares y medio hacia ambos lados Lo cual me amplía mucho la posición 52.5 Sería ya más hacia acá, si, y la otra sería 65 casi, ok, 65 Sería hasta por acá, si, entonces Pues, por esa razón, voy a hacer ROLL Aprovechar que está el precio ahí Eh, capturo dos dólares más de crédito Si Y, eh Vamos a ver si me llena, ahí envío la posición Está pendiente Eh, voy a disminuirle un poco más el crédito, a ver si me la coge Aún no Entonces, finalmente le hago un céntimo más y debería cogérmelo Tres céntimos Ok Está complicado la llenada Podemos dejarla ahí O simplemente Tres ahí, dos cincuenta y cinco Ya, pues la voy a dejar ahí Esperando que me llene, sí Eh, 57 Si, en teoría si este sube a 58 Hay una diferencia de 3, 59 Sube a 59, me la puede llenar fácilmente a 55 Entonces, a mi posición Que en este momento tengo recolectado un dólar 51 Pues le voy a agregar 2 dólares Eh, con 55 Si es que me llena, ok De esa manera Pues tendría, como les explico Un Un, un amplio, sí Rango De break even Casi que llenaría Una desviación estándar más Sí, lo cual me haría, digamos Eh, mayor probabilidad, pues de, de ganar esta posición Y, en caso de que cierren el rango, pues me haría mucha más ganancia En este momento le tengo unos 151 créditos Estaría más o menos en unos 300 Ahí algo, ok Eh, vamos a ver qué pasó con este Voy a tratar de que la abre para que ustedes lo puedan ver Ahí está Ahí está Ahí me llenó Entonces, ya puedo ver mi posición Sí, sería la XLU Eh, que se me hizo esta y ya están los los strikes sí y tenemos ya crédito recolectar 5 con 47 que tenemos más probabilidad si vemos ya el trade el análisis pues ya tenemos lo que les había dicho aquí bien por acá en 52 y en 65 un poco más y el mayor crédito 547 si de esa manera recolectando más crédito y más crédito pues para tratar de defenderme esta posición que ha sido es casi testeadas y el precio incluso estuvo muy cerca de mi put pero aprovechando pues el ibi rank aún está muy alto en 53 pues aprovecho para seguir haciendo para seguir recolectando crédito ok bueno eso es todo en esta actualización y nos vemos en un próximo video